Tu bandera, tu bandera, es un anjo de cielo, por un día, por un día, de nieve cruzado, y se ve en el mundo sagrado, cinco estrellas de pálido sol, en tu emblema tu amor amoroso, con sus hondas la vía se estuda, de un volcán, de un volcán, tras la cima destruida, hay un aso, hay un aso, de mi tíbalo, y de adivin. ¡Gracias! 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 Lanzando, Bernardo Flores, primera base, Irving Gostai, Cacho, Gabriel Ramírez, segunda base, y Bayron Jiménez, Rife. ¡Gracias! 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 Si alguien pudo observar el entrenamiento del equipo contrario, ¿ustedes les vieron cinco cabezas a esos chicos? Bueno, esos chicos tienen una cabeza igual a ustedes, les miraron ocho manos, entonces...